Hola a todos y a todas. En este video vamos a resolver el problema 3.62 del libro circuitos y dispositivos microelectrónicos de Horstein. Un diosener con una característica BI como se muestra en la figura 3.47, este que tenemos acá, está conectado a un circuito Tevenin formado por una fuente de voltaje Vs y un resistor en serie de 300 ohmios. La polaridad de Vs es tal que tiene la tendencia a invertir la polaridad del zener. a. Encuentre Vz cuando Vs es igual a 9 voltios. ¿En qué región de operación está el punto de operación del zener? b. Si Vs se cambia a 6 voltios, ¿en qué valor se convierte en Vz? ¿En qué región de la operación del zener se presenta este nuevo punto de operación? Ahora se conecta un resistor de 150 ohmios en paralelo con el zener. ¿Cuál es el punto de operación Vz y Z cuando Vs es igual a 9 voltios? ¿En qué región de la operación del zener se presenta este nuevo punto de operación? Bueno, entonces nos están dando la característica V contra I del diodo. Entonces vamos a emplear esa curva para, mediante el método gráfico, hallar lo que nos está pidiendo el problema. Entonces tenemos el circuito que nos describe el enunciado. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ahí tenemos nuestro diodo zener. Ahí tenemos la asignación de la polaridad del voltaje y la dirección de la corriente del diodo zener. Entonces a partir de ese circuito vamos a hallar el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Entonces tenemos que para el literal A, la fuente de voltaje son 9 voltios. El voltaje de circuito abierto pues asignamos la polaridad de la misma forma que tenemos la polaridad del diodo zener. Con esa asignación de polaridad el voltaje de circuito abierto sería menos 9 voltios. Y bueno, cortocircuitamos los terminales y hallamos la corriente de cortocircuito, que sería 9 voltios sobre el valor de la resistencia. Eso nos daría 30 miliamperios. Y vamos a localizar esos dos valores aquí en la gráfica del diodo. Entonces voltaje de circuito abierto. Tenemos que son menos 9 voltios. Aquí tenemos menos 8, menos 9, menos 10. Aquí estarían los menos 9. Y la corriente de cortocircuito hallamos que era 30 miliamperios con esta dirección. Pero recuerden que asignamos la corriente, la dirección de la corriente del diodo en esta dirección. O sea, acá tendríamos menos 30 miliamperios. Bueno, con esos dos puntos localizados en la gráfica de voltaje contra corriente, vamos a trazar la recta de carga, que es la unión de esos dos puntos, del voltaje de circuito abierto y del voltaje de cortocircuito. Entonces la recta de carga se intersecta con la curva B contra I del diodo y nos va a dar el punto de operación en el que se encuentra el diodo Zener. Para eso hacemos una proyección hacia el eje de las ordenadas y una proyección hacia el eje de las abscisas, que es donde se encuentra el voltaje. Ahí ya tenemos la proyección. Entonces vemos que hacia el eje de las ordenadas, que corresponde a la corriente del diodo, nos estaría dando un valor de aproximadamente menos 9 miliamperios. Y el voltaje, bueno, acá en la proyección, acá tenemos menos 6 voltios, acá es menos 7, digamos que aproximadamente 6.2 voltios, menos 6.2 o menos 6.3 voltios. Según eso, el punto de operación del voltaje Zener sería igual a menos, vamos a colocarle menos 6.3 voltios y la corriente menos 9 miliamperios. Bueno, ahora en el B nos dice que la fuente de alimentación cambia a 6 voltios. Bueno, acá también va a cambiar. Y por lo tanto va a cambiar la corriente. El valor de la resistencia Thevenin no cambia. Bueno, acá tendríamos 6 voltios. Acá 6 voltios. El voltaje de circuito abierto, VOC sería menos 6 voltios. Y la corriente de cortocircuito, 6 entre 300, bueno, 20 miliamperios. Bueno, aquí ya están ubicados esos dos puntos y está trazada la recta de carga. Acá tenemos los menos 20 miliamperios. Acá están los 6 voltios. Los menos 6 voltios del voltaje de circuito abierto. Hacemos la proyección hacia el eje de la corriente hacia el eje de voltaje. Entonces aquí aproximadamente podríamos decir que es un miliamperio. Y Z y el voltaje V sub D estaría ligeramente por encima del voltaje del zener que es de menos 5.6 que es el voltaje que hace que el zener opere en la región de ruptura inversa. Entonces podemos decir que es 5.7 haciendo un redondeo ahí en esa característica. Entonces tendríamos que V sub Z es menos 5.7 voltios E I sub Z menos 1 miliamperios. En el caso del literal A y B, el diodo zener se encuentra en la región de operación de ruptura inversa. Porque los voltajes que están cayendo sobre los terminales del diodo son mayores que este voltaje V sub Z acá. Que es de menos 5.6. Entonces ahí respondemos a la pregunta del literal A y B. Ahora nos dice que en paralelo al diodo zener se coloca una resistencia de 150 ohmios. Esa resistencia pues va a hacer que el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin cambien. Entonces acá vamos a hallar un nuevo circuito de circuito de Thevenin quitando el diodo hallando el voltaje entre estas dos terminales. Entonces tenemos que sería un divisor de voltaje 150 ohmios por el voltaje de la fuente sobre la suma de ambas resistencias. Eso nos da igual a 3 voltios. Y la R de Thevenin, bueno, ahí tendríamos que cortocircuitar la fuente de voltaje. Al hacer eso, la resistencia R sub Z queda en paralelo con la de 150 ohmios. Entonces el paralelo entre 300 y 150 serían 100 ohmios. Y la corriente de cortocircuito, otra forma de hallarla es tomar el voltaje Thevenin y dividirlo en la resistencia Thevenin. Eso nos daría 30 mil amperios. Bueno, de ahí volvemos acá a la curva BI del diodo zener. Acá de nuevo ya tengo localizados esos dos valores. El de la corriente de cortocircuito, menos 30 mil amperios. Y el voltaje de circuito abierto que era menos 3 voltios. Trazamos la recta de carga y la intersección da sobre esta región. Esa región corresponde a la zona de polarización inversa. No entra con esa voltaje de la fuente y el resistor en paralelo de 150 ohmios. El diodo no está entrando a la región de ruptura inversa. Por lo tanto, el voltaje V sub Z, el que cae en las terminales del diodo zener, sería menos 3 voltios. E I sub Z sería igual o aproximadamente igual a cero. Recuerden que en esta región circula la corriente llamada corriente de saturación inversa, el I sub Z. Y su valor está en un rango entre 10 a la menos 14 y 10 a la menos 20 amperios. Por lo tanto, se hace la aproximación igual a cero. Bueno, con esto terminamos el desarrollo de este ejercicio. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.